¿Eh? ¿Sí? ¿Estamos grabando? Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a preparar una receta única. Se trata ni más ni menos que del único, del magnífico, del inigualable, ¡Melón con Jamón! Ah, Wanda, por favor. Hay que estar bien preparado, hacer un gran esfuerzo mental, una concentración total. Si algo saliera mal, bien, vamos a disponernos a ello. Así que, como dice el tío Sam, te necesito. Lo que necesitaremos para la elaboración, cafas de laboratorio, un melón, jamón y un martillo. Y ahora... ¡Oh, vaya! Parece ser que algo no ha salido como esperábamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!